Muy buen día a todos ustedes. En primer lugar, hay que darle un agradecimiento muy especial a la Asociación Sindical a CERPACI por todo este trabajo mancomunado que se ha venido realizando y de hecho a todas las personas que de alguna manera u otra han aportado con información referente a todo lo que sucede en el campo aeronáutico. Auto de averiguación preliminar del Ministerio de Trabajo contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Queja presentada por el suscrito Franklin Rolando Cano Valcarce por los hechos ocurridos referentes a las condiciones locativas deficientes que podrían poner en riesgo la salud de los trabajadores que laboran en el aeropuerto Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 485, establece la competencia del Ministerio del Trabajo para ejercer la vigilancia, control y cumplimiento de las normas laborales contenidas en el Código, así como de las normas sociales que sean de su competencia. Asimismo, establece que dicha competencia se ejercerá en forma como el Gobierno o el mismo Ministerio lo determine. El artículo 6º de la Ley 1610 del 2013 señala que las actuaciones administrativas pueden iniciarse de oficio o a solicitud de parte en el mismo sentido del artículo 47 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Establece que las autoridades administrativas sujetas a su contenido podrán iniciar actuaciones administrativas de oficio o a solicitud de persona. Que el artículo 2.2.4.61 del Decreto 1072 del 2015 establece objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Que el numeral 12 del Decreto 1443 establece condiciones y medio ambiente de trabajo, aquellos elementos o agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que han específicamente incluido en esta definición, entre otros, las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo, los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de agentes citados en el apartado anterior que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y la organización, ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos, biomecánicos y psicosociales. Que el artículo 2.2.4.6.3 del Decreto 1072 del 2015 establece Seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tienen por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico y mental social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Que el artículo 36 del Decreto 1443 del 2014 establece Sanciones, el incumplimiento a lo establecido en el presente decreto y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 del 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El quejoso en los apartes de la denuncia respecto al aeropuerto de Nariño manifestó que se observa deterioro grave de la infraestructura del aeropuerto con desprendimiento de cubiertas en el terminal de pasajeros y en los hangares de mantenimiento de las aeronaves, constituyéndose en un riesgo de lesiones por caída de materiales, estableciendo en la queja lo siguiente e investigar sobre las condiciones estructurales locativas en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, revisar estado de baños, sanitarios, puertas, chapas, ventanas. Visto el contenido de la queja en lo referente a las condiciones establecidas del aeropuerto Nariño ubicado en el municipio Chachagüí del departamento de Nariño, presentada por el suscrito, este despacho se dispone a abocar el conocimiento de la presente actuación y en consecuencia dictar auto de trámite para adelantar averiguación preliminar en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, director Sergio París Mendoza, por el presunto incumplimiento de normas en materia de riesgos laborales y o seguridad y salud en el trabajo respecto a condiciones locativas del aeropuerto Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño, con el fin de determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una posible falta o infracción para identificar a los presuntos responsables de esta y recabar elementos de juicio que permitan verificar la ocurrencia de la conducta en ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control. En mérito de lo anterior, artículo primero, abocar el conocimiento de la presente actuación y en consecuencia proceder a emitir auto de averiguación preliminar en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, representada legalmente por su director Sergio París Mendoza, con domicilio en la avenida El Dorado número 112-09, Bogotá, por el presunto incumplimiento de normas en materia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo respecto a condiciones locativas del aeropuerto Antonio Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño, con el fin de determinar el grado de probabilidad, verosimilitud de la existencia de la presunta falta o infracción para identificar a los presuntos responsables de esta y recabar elementos de juicio que permitan verificar la ocurrencia de la conducta en ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control. Artículo segundo, adelantar averiguación preliminar y decretar la práctica de las pruebas documentales que a continuación se relacionen, las cuales deberán presentarse los 10 días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto de conformidad con lo señalado con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo por considerarlas conducentes, pertinentes y necesarias, deberán remitirse por medio físico a la dirección del Ministerio del Trabajo como en formato PDF Primero, acto administrativo de creación de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil Segundo, acto administrativo de nombramiento y posesión del representante legal de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Tercero, evaluación inicial de los estándares mínimos de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo expedido por la ARL de la vigencia 2022 y 2023 con su respectivo porcentaje de cumplimiento Copia del concepto de la ARL respecto a las condiciones locativas utilizadas por los trabajadores en el aeropuerto de Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño con las recomendaciones y evidencia del seguimiento y el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por la ARL Matriz de peligros y riesgos de la entidad Mediciones ambientales ocupacionales para riesgos prioritarios realizados al aeropuerto Antonio Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño Soporte de implementación de acciones de prevención y promoción en el aeropuerto Antonio Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño Soporte de inspecciones realizadas a instalaciones del aeropuerto de Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño Informe de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo del aeropuerto Antonio Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño Programa, cronograma de mantenimiento de seguridad y salud en el trabajo Soporte de los mantenimientos realizados e informe derivado de los mantenimientos realizados en el aeropuerto Antonio Nariño ubicado en el municipio de Chachagüí del departamento de Nariño Estados financieros del Aerocivil de la vigencia del año 2022 Certificación indicando el número de trabajadores de la entidad Aerocivil para la vigencia 2022 y 2023 Nómina de la entidad Aerocivil para el mes de julio de 2023 Artículo 3. Tener como prueba las aportadas por la empleadora Aerocivil Artículo 4. Para la práctica, la diligencia señalada se comisiona con amplias facultades a la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, quien practicará todas aquellas pruebas que se deriven del objeto de la presente comisión Una vez que haya surgido el objeto de esta, deberá presentar el proyecto que resuelve la averiguación preliminar Artículo 5. Comunicar a las partes jurídicamente interesadas el contenido del presente auto advirtiendo que contra el mismo no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo Además, deberán suministrar la dirección en la cual recibirán las notificaciones, comunicaciones y la dirección de correo electrónico en caso de que acepten ser notificados electrónicamente para lo cual se librarán las correspondientes comunicaciones Artículo 6. Advertir que la averiguación preliminar se adelantará de conformidad con los principios establecidos en el artículo 47 de la Ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo y el requerido podrá ejercer el derecho a la defensa por sí mismo o por intermedio de apoderado legalmente acreditado Asimismo, se le recuerda que de conformidad con el artículo 51 de la Ley 1437 del 2011 si se rehúsa a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes o remitan la información solicitada con errores significativos o de forma incompleta serán sancionadas con multa Artículo 7. Advertir que de existir méritos se formularán cargos y se continuará con el respectivo procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con la Ley 1437 del 2011 y de verificarse por parte de la averiguada la violación objetiva a las prohibiciones legales le sería procedente la imposición de sanción a que hubiere lugar cordialmente Ministerio de Trabajo Señor Franklin Rolando Cano me permito informarle que mediante los autos suscritos por el Director Territorial del Ministerio de Trabajo se dio inicio a la averiguación preliminar dentro de la querella instaurada por usted y radicada bajo el número de la referencia con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo en ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control para con ello determinar si se reúnen los elementos necesarios que determinen si se inicia o no proceso administrativo sancionatorio de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1437 del 2011 y del artículo 1 de la Ley 1610 del 2013 lo anterior dando cumplimiento al artículo 3º numeral 9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cordialmente Ministerio de Trabajo se agradece a ser fácil a las demás personas que de alguna manera u otra han aportado este granito de arena para mostrar todas las realidades de corrupción que han venido pasando en la Aerocivil muchas gracias y que tengan un feliz día